Hola, vamos a ver una nueva funcionalidad que Microsoft ha añadido a Business Central, que es la opción de poder enviar los formularios más personalizados a nuestros clientes, contactos o proveedores. Para ello vamos a la fecha de los clientes, por ejemplo el 10.000. Y aquí, desde la opción de navegar, tenemos una nueva opción en el menú de diseño de documentos, donde para este cliente podemos indicarle cualquier formato de documento que le podemos enviar, podemos dar un formato específico, en este caso la factura de venta. Queremos darle un diseño personalizado, donde tenemos todos estos predefinidos. Podemos exportar el diseño, modificarlo, nos lo guarda en formato Word, donde podemos entrar, editarlo, modificarlo. Este es un formato de los predefinidos. Modificarlo, guardarlo y volverlo a importar con otro nombre si nos es necesario. Vemos aquí otro formato que también podemos exportarlo. Abrimos. Vemos que será una imagen distinta, con otra estética. Vamos a cerrar. Todos estos formularios podemos, seleccionamos el azul, aparte también podemos indicar para cada contacto a qué correo lo queremos enviar. Por ejemplo, queremos que cuando se genere esto lo envíe al contacto 2, este de aquí, o bien también podemos enviarlo a más de una dirección de correo. Vamos a enviarlo, por ejemplo, a los tres. Vamos a aceptar y enviaría a estas tres direcciones de correo este formulario de factura, de abono en este caso. Por ejemplo, podemos ir a verlo en el histórico de facturas, ventas, histórico de factura de venta. Vamos a esta factura. Y le decimos que vamos a imprimirla. Vista previa. Os mostrará el formato por defecto definido, que en este caso es esta factura azul. Si vamos al cliente. Y le indicamos que para este cliente queremos otro formato. Vamos a navegar. Cliente. Diseño de documento. Y para la factura, indicamos que queremos formar el 1306. Venta factura, pero con la estética rojo, por ejemplo. Por ejemplo, aceptamos, cerrar, volvemos a esta factura, le damos a imprimir, vista previa. Vemos que aquí la imagen que tenemos de la factura es completamente distinta. También podemos hacerlo en proveedores, pero los documentos que enviamos a proveedores son menos, con lo cual nos permite definir a los que podamos enviar al proveedor. Tenemos el mismo sitio, navegar, proveedor, diseños de documentos. Y aquí el formato es el pedido de compra, remesas, proveedor, histórico de envío de devoluciones. Con esta funcionalidad podemos personalizar muchísimo más cómo queremos enviar los documentos. Gracias.